Policías de la Ciudad de México detuvieron a dos sujetos en la Alcaldía Cautémoc, acusados por recarga, vente ilegal y posesión de 750 documentos para pago electrónico del STC Metro. Ante las acciones de reforzamiento de seguridad, los oficiales que realizaban patrullajes preventivos, circulaban sobre la calle Río Grijalva, cuando observaron a dos sujetos a bordo de un vehículo color blanco, quienes al notar la presencia policial adoptaron una actitud inusual e iniciaron su retirada. Por ello, los policías le marcaron el alto y tras identificarse como oficiales de esta dependencia, llevaron a cabo una revisión preventiva, tras la cual encontraron 750 tarjetas de movilidad integrada, medio de pago electrónico para el transporte público de la Ciudad de México, el cual sólo está a la venta en las taquillas del Metro, Metrobús y Tren Ligero. Ante la posible comisión de un delito, fueron detenidos dos hombres de 26 y 32 años de edad, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Según con información obtenida en la línea de investigación, se pudo conocer que los detenidos se dedican a recolectar las tarjetas en varios puntos de la ciudad para entregarlas al encargado de realizar la recarga y venderlas al público, y al parecer estos sujetos hacen la misma operación con tarjetas bancarias. ¡Suscríbete al canal!